Música 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 ya ves que vengo y después los inscriedores están hablando vamos a hacer asignantes, señores, señores son los lalitos con este lado con este lado cabal sobre todo el teléfono el barrio siempre escondiéndose yo creo que es competente llevadielos con este vamos a poner los tres los delitos al bulero y a este a ver quién es más pandón a ver quién tiene más pandón los esposos a ver cómo es que le está lleno yo creo que le dio diarrea le dio la diarrea le dio la correa que te hagan nada vida me tiene hasta perder ya lo vuelva pero quedó peor eso te quería decir cállate cállese cállese ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!